En el Centro de Enseñanza Inicial Nacional Simóncito de Ciudad Tiuna, en Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, una mujer convirtió en pasión y esencia de vida el cultivo de la tierra. Se trata de Ángela del Valle Bolívar Acosta, una docente venezolana de 58 años. Ella impulsa la producción de alimentos con el apoyo y la asesoría de especialistas cubanos de la misión agroalimentaria en este país suramericano. Venezuela no es un país con cultura de sembrar sus propios alimentos y ha sido muy importante el papel de los técnicos cubanos, su paciencia, su disciplina, su técnica. Especialmente yo valoro mucho que nos hayan enseñado la producción de semillas. Para nosotros representa de verdad un logro, un logro enorme poder, con nuestros modestos esfuerzos acá en la humana República Coreana de Venezuela, transmitir estas experiencias y aportar a la soberanía alimentaria de acá del hermano pueblo venezolano. Hortalizas, condimentos y plantas medicinales crecen con el empeño de Ángela y de otras personas de la comunidad que protagonizan el desarrollo de la agricultura periurbana en Venezuela. Este espacio fue acreditado por el INCES, que es una institución que nosotros tenemos de formación y capacitación para salir los bachilleres productivos. En ese sentido, acá están cinco personas, de las cuales tres son jóvenes. Uno de ellos, que está incorporado aquí, tiene una discapacidad. Este chico aquí ha sido un espacio para su formación en el área productiva. Las producciones se destinan a niños y trabajadores de este centro docente, pero hace más de un año se convirtieron en apoyo para quienes batallan contra la COVID-19. Hemos tenido la oportunidad de donar alimentos a los CDI. Al CDI de Chuao donamos, nuestra última cosecha fueron 35 kilos que donamos para el personal médico y paramédico. Ángela aprovecha la fertilidad de los suelos de Venezuela, motivada siempre por el amor y la esperanza. Nosotros hacemos un llamado al pueblo cubano y a todos los pueblos del mundo que cultivemos nuestros propios alimentos sin agrotóxicos, de manera afectuosa, porque producir alimentos es un acto de amor. Desde Venezuela, Raúl Verdez y E. Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.